Bien, vamos entonces a ver un poquito, a repasar un poquito de lo que ustedes vieron en regulación térmica. Ustedes con la Mari estuvieron viendo el día lunes regulación térmica y me imagino que la Mari les había hablado de la tasa metabólica, les habrá contado que es la velocidad con la que nosotros hacemos transformaciones energéticas, la velocidad con la que utilizamos y transformamos energía. Entonces, esa tasa metabólica, nosotros la podemos medir mediante una calorimetría directa o una calorimetría indirecta. Entonces, la calorimetría directa obviamente es un proceso, esta es la imagen que les quería mostrar, es un proceso mucho más caro, obviamente es más específico, ¿no? Pero, por ejemplo, es una cámara adiabática, eso significa que no tiene pérdidas de calor, donde, por ejemplo, yo pongo a la persona a hacer ejercicio y de esa manera voy midiendo el gasto energético que esa persona va teniendo, voy midiendo la cantidad de calor que pierde, pero a su vez también voy midiendo el dióxido de carbono que va generando y el oxígeno que va consumiendo. Entonces, esto es una calorimetría de tipo directa. También lo puedo hacer de esta manera, en reposo. Entonces, por ejemplo, acuesto a una persona o el asiento y mido su metabolismo basal, diríamos, es decir, en reposo, qué tipo o qué concentración de oxígeno consume o cuánto dióxido de carbono libera. Entonces, recuerden que esa tasa metabólica de la que estamos hablando variaba, por ejemplo, con la temperatura. Además de variar con el tamaño, variaba con la temperatura. ¿Cómo era su relación con la temperatura? ¿A más temperatura qué pasaba con la tasa metabólica? ¿Cómo era? Más calor, ¿no? Muy bien, era mayor. Entonces, a mayor temperatura, mayor tasa metabólica yo tenía. Pero está un cierto límite, chicos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los procesos metabólicos que nosotros realizamos, intervienen enzimas. Y las enzimas son proteínas. Entonces, no es que yo voy a aumentar, 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 y siempre la tasa metabólica va a seguir aumentando. El límite es aproximadamente entre 45 y 50 grados. ¿Qué quiere decir? Que la tasa metabólica va a aumentar acorde a la temperatura, pero cuando yo llegue a los 45, 50 grados, eso ya no pasa más. ¿Por qué? Porque las enzimas que estaban interviniendo en el proceso metabólico, de hecho, ustedes han visto enzimas en la glucólisis, en el ciclo de Krebs, cuando veamos el proceso digestivo también lo van a ver. Entonces, cuando las enzimas llegan a una determinada temperatura, se desnaturalizan, se rompen, diríamos, su estructura proteica, entonces dejan de poder cumplir su función. Entonces, a partir de esa temperatura, por más que yo siga aumentando la temperatura, la tasa metabólica no va a seguir aumentando. Todo lo contrario, va a disminuir. ¿Por qué? Porque yo desnaturalicé, rompí las enzimas que tenía. Entonces, en criollo, la tasa metabólica aumenta cuando aumenta la temperatura hasta llegar más o menos a los 45, 50 grados. Pero también, si se acuerdan, la tasa metabólica, acá tienen la gráfica de la tasa metabólica con la temperatura, pero si se acuerdan también la tasa metabólica, se modificaba, ya les paso todo esto, pero, se modificaba con el tamaño. ¿Alguien se acuerda cómo era eso? A menor tamaño era más. Muy bien. Es decir, cuanto menor tamaño tiene un individuo, mayor tasa metabólica tiene. ¿Y qué pasaba? ¿Viven menos o viven más? Y menos. Muy bien. Es decir, cuanto más pequeño es un individuo y más tasa metabólica tiene, menos vive. Entonces, eso está relacionado con que hay un mayor desgaste de órganos, un mayor desgaste de tejidos, entonces por eso viven menos. Es más, si nosotros comparamos, por ejemplo, un ave con un mamífero del mismo tamaño, el ave, por más que tuviera el mismo tamaño que el mamífero, igual tenía más tasa metabólica que nosotros. Entonces, ustedes tenían esta gráfica en el cuadernillo que les comparaba, por ejemplo, la tasa metabólica de una rata con un elefante. Miren, la rata tiene mucha más tasa metabólica que el elefante, a pesar de que el elefante es mucho más grande. Entonces, repito, la tasa metabólica no solamente depende de la temperatura, sino que también depende del tamaño del individuo. Entonces, ¿qué más estuvimos viendo? Lo otro que nosotros estuvimos viendo fue lo siguiente. Nuestro centro de regulación de la temperatura era el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo, mediante distintos mecanismos, trataba de compensar cuando la temperatura estaba por debajo de un valor o por encima de un valor. Entonces, eso es lo que nosotros le llamábamos los mecanismos contra el frío y los mecanismos contra el calor. Fíjense, acá tenemos una gráfica que nos muestra, ya les muestro, espérenme un minutito. Esta gráfica nos mostraba lo siguiente. Nos mostraba cómo era la tasa metabólica con la temperatura ambiente. Fíjense que la temperatura, la tasa metabólica, cuando la temperatura ambiente es más o menos constante, también es constante la tasa metabólica. Pero cuando la temperatura ambiente se encuentra en lo que nosotros llamamos la zona termoneutra, ese individuo va a poner en marcha algunos mecanismos que se le llaman mecanismos pasivos, como por ejemplo, la piloerección, frente al frío, o la vasodilatación frente al calor, o la vasoconstricción frente al frío. Pero son mecanismos pasivos. Ahora, cuando la temperatura ya se vuelve demasiado fría y yo estoy por debajo de una temperatura crítica inferior, ya no me alcanza con estos mecanismos que tengo acá. Entonces activo otros mecanismos, como por ejemplo las termogénesis. Termogénesis significa generación de calor. Entonces nosotros teníamos las termogénesis tiritantes y las termogénesis no tiritantes. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de entender que obviamente vamos a depender de la temperatura ambiente. De hecho, cuando la temperatura ambiente supera la temperatura crítica, ponemos en marcha mecanismos activos que me van a permitir a mí disipar calor. Por ejemplo, en nosotros la sudoración. En un perro, por ejemplo, el jadeo. Entonces, ¿para qué sudamos nosotros? Ya dijimos para perder calor. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Puede ser que eran las glándulas sudoríparas, sudoríparas... Sudor, perfecto. ¿Y qué pasa con el sudor? Yo sudo. ¿Y qué pasa? Nos refresca en fría rápido. ¿Cómo? ¿Cómo hace? Está bien lo que están diciendo, pero ¿cómo? Libera calorías. A ver, va por ahí. Yo humedezco la superficie de mi cuerpo con el sudor y el agua, para evaporarse, necesita que yo le aplique calor. Para pasar el agua del estado líquido al estado gaseoso, necesita que yo le aplique calor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como yo humedecí mi cuerpo, ese agua toma calor de mi cuerpo y pasa al estado gaseoso. Entonces, por eso, nosotros perdemos calor. Porque el agua toma calor de nuestro cuerpo para evaporarse. Aproximadamente, por cada gramo de agua, se liberan 585 calorías. Ahora, esto es uno de los mecanismos que tiene el hipotálamo. ¿Qué pasa en la fiebre? Esto fala. A ver, ¿el hipotálamo fala? ¿Qué pasa? No, pero... ¿Qué hace? A ver, ¿cómo sería? ¿Qué hace? Era como que mantenía... O sea, como que supuestamente el sistema inmune funcionaba mejor con temperatura alta, entonces quedaba ahí. Bueno, entonces, el hipotálamo sigue regulando la temperatura durante la fiebre, eso no cambia, pero lo que pasa es lo siguiente. Muy bien, como dijeron, ¿cuál es el beneficio de tener fiebre? El beneficio de tener fiebre es, primero, que se ha demostrado que aumenta la producción de anticuerpos. O sea, que, como dijeron, es beneficioso para mi sistema inmune. Y segundo, que se ha demostrado que, cuando yo aumento la temperatura, el microorganismo que ingresó a mí, trato de reducir su replicación. Entonces, también ese aumento de temperatura me sirve para reducir la replicación del microorganismo. Entonces, ¿cómo era? ¿Puedes estar tirando el pirógeno, profe? Muy bien, el pirógeno exógeno lo libera el microorganismo. Cualquier microorganismo, una bacteria, un virus, liberan pirógenos exógenos. Esos pirógenos exógenos ejercen un efecto en nuestro sistema inmune, en los monocitos, en los macrófagos, en las células de Kupfer del hígado, que hacen que estas células liberen pirógenos endógenos. Esos pirógenos endógenos ejercen un efecto sobre mi hipotálamo. ¿Qué hace mi hipotálamo? Libera unas sustancias que se llaman prostaglandinas piréticas. Entonces, cuando el hipotálamo libera las prostaglandinas piréticas, esas prostaglandinas ejercen efecto en el mismo hipotálamo que las liberó. ¿Y qué hace? Aumenta la temperatura del hipotálamo. Entonces, el hipotálamo que normalmente me mantenía la temperatura entre 36 y 37 grados, ahora, al liberarse estas prostaglandinas piréticas, lo tengo en 38, 39, 40. Me fijo en la temperatura más alta de lo normal. Y eso es lo que se conoce como fiebre. Entonces, ¿el antipirético qué hace? Que es el que yo tomo para la fiebre, justamente. Hipotafirono, valgina, esos así, buprofeno. ¿Qué hace ese antipirético que tomo? ¿Por qué me baja la fiebre? Porque disminuye la señal esta para que siga aumentando la temperatura del hipotálamo. Lo que hace el antipirético es inhibirme la liberación de las prostaglandinas piréticas. Entonces, no es que me mata la bacteria que entró, por ejemplo. Sino que todo esto se desarrolla, pero como yo tomé un antipirético, estas prostaglandinas piréticas no se liberan. Entonces, por eso no me sube la fiebre. Entonces, por eso ustedes, todos, cuando tenemos fiebre, tomamos antipiréticos. Ese es el efecto que tiene el antipirético. Fíjense que los pirógenos endógenos, que son los que liberamos nosotros, no ejercen el efecto directamente en el hipotálamo. No es que cuando influyen en el hipotálamo, el hipotálamo aumenta la temperatura y chavo. No. Hacen que el hipotálamo libere prostaglandinas piréticas y son las prostaglandinas piréticas las que aumentan la temperatura del hipotálamo. Entonces, si yo inhibo la liberación de estas prostaglandinas, no hay fiebre. Pero, ¿no es congaproduciente? A veces sí. Por eso, a ver, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una temperatura por encima de 42 grados se puede producir un shock térmico donde la persona puede manifestar convulsiones o morirse. La fiebre es perjudicial sobre todo para los niños, para los bebés y para la gente adulta. O sea, para los ancianos. Ahora, nosotros normalmente si tenemos 37 y medio, 38, y a ver, no nos vamos a morir. Entonces, mucha gente, muchas veces la gente por ejemplo, escucha o se toma la temperatura tiene 37 y medio chau, antipirético. Y a lo mejor no sube de 37 y medio. Entonces, a veces hay que dejarlo al cuerpo que se defienda. Por eso, cuando ahora está todo de los antivacunas, por ejemplo, que dicen, ah, no, me fui a vacunar contra el COVID y me dio fiebre. Y obvio. Y sí, puede pasar. Porque el sistema inmune tuyo se está defendiendo y está buenísimo que se defienda. Porque para algo está el sistema inmune. Pero ojo, porque la fiebre me puede dar, porque me puse la vacuna del COVID, porque tengo una muela infectada o porque tengo una otitis en el oído. O sea, la fiebre es una manera del cuerpo de tratar de defenderse. Entonces, obviamente, todas. Yo me puse punta y me mató también. Me reventó. Pero, a ver, hay que tener en cuenta cuánto es fiebre. Es más, por ejemplo, fíjense que nosotros ahí les hemos puesto como temperatura normal entre 36 y 37 grados. Pero la realidad, chicos, es que si nosotros nos tomamos la temperatura durante todo el día, nunca vamos a tener la misma temperatura. Porque nuestra temperatura en el día fluctúa. Es más, por ejemplo, las mujeres, cuando estamos próximas a menstruar, aumentamos nuestra temperatura corporal. Cuando estamos próximas a ovular y a menstruar, siguiente, aumentamos la temperatura corporal. Y no tenemos fiebre. Es propio de nuestro proceso hormonal. No es que aumenta de 37 a 39 y medio la temperatura, pero aumenta unas décimas. Entonces, por ahí, esa mujer, se toma la temperatura y le da 37.3. No es que tenga fiebre, es que por ahí es propio de que está próxima a ovular. Entonces, también la gente es como que le tiene mucho miedo a la fiebre. Obviamente, a veces es peligroso, como les dije, en los bebés, en la gente grande, no hay que esperar a los 42, ya a los 39 puede ser peligrosa 39, 40. Pero, también hay que tener en cuenta que cuando yo tengo, me pongo la vacuna, me dio 37 y medio, y bueno, es normal, tu cuerpo se está defendiendo. Es más, que vos tengas fiebre hace que te aumente la producción de anticuerpos, hace que si te entró un microorganismo cualquiera sea, se frene un poco su replicación. Entonces, es positiva la fiebre. la fiebre en 12. No, dentro de ciertos valores es normal, obviamente, obviamente, pero también hay que tener en cuenta que solo con tener fiebre no me indica mucho. Es un poco lo que yo les decía recién. Yo puedo tener fiebre porque tengo una muela infectada, o puedo tener fiebre porque tengo una bacteria y tengo neumonía, o puedo tener fiebre porque tengo COVID, o puedo tener fiebre porque tengo una otitis en el oído. Entonces, la fiebre es muy general. O sea, cualquier microorganismo que ingrese externo y mi cuerpo se defienda me puede dar fiebre, pero solo con la fiebre no alcanza. Por eso muchas veces uno va al médico y le dice tengo fiebre. Ajá, ¿y qué más? No, fiebre. Y te dicen, bueno, espérate dos, tres días que aparezca otro síntoma más para saber qué es. Porque a lo mejor yo pienso que tenés COVID y tenés una muela infectada y por eso te dio fiebre. Entonces, la fiebre es como un síntoma muy general. Entonces, bueno, lo importante que ustedes entiendan es que no es algo malo. Obviamente es un indicador de algo, pero no es algo malo. De hecho, gracias a Dios que tenemos la fiebre como indicativo y también gracias a Dios que tenemos una estructura en nuestra cabeza como el hipotálamo que nos regula la temperatura y que no dependemos del sol para regular la temperatura. Entonces, no es que el hipotálamo falle, sino todo lo contrario, que lo hace como para protegernos, diríamos. Fija la temperatura más alta, agrede. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto de la temperatura demasiado baja o demasiado alta, nosotros teníamos mecanismos frente al frío y frente al calor que son mecanismos que, a ver, algunos me van a evitar que yo pierda calor y otros me van a generar calor. Por ejemplo, si yo contraigo los vasos periféricos, yo evito perder calor, disminuyo mi pérdida de calor. Por eso en invierno estamos pálidos, porque nuestros vasos periféricos se contraen. ¿Qué otra cosa más me va a evitar perder calor? Y, la grasa que tengo por debajo de la dermis es un aislante. ¿Y qué otra cosa más? Y, cuando se me palen los pelitos o tenga borripilación, el pelito, los pelitos forman una capa aislante de aire, entonces también me disminuye la pérdida de calor. Todos estos mecanismos son para evitar perderlo al calor, pero también puede ser que yo lo genere al calor. Entonces ahí voy a hablar de termogénesis, que son mecanismos justamente para generar calor, por ejemplo, tiritar, que puede ser un proceso voluntario o involuntario, o por ejemplo, generar calor a través del aumento de la tasa metabólica. Pero nosotros no vivimos en lugares demasiado fríos, pero hay animales que sí. Entonces, obviamente, hay también procesos que nosotros hacemos como para contrarrestar esas bajas temperaturas, que los hacemos todos, por ejemplo, claramente en el invierno comemos más, y claro, necesitamos calorías, y sobre todo, alimentos calóricos comemos, nos da ganas de comer cosas calóricas, a nadie le da ganas en invierno de comerse una manzana, y no, obviamente, una manzana no me aporta casi calorías, quiero comer algo caliente, quiero comer algo calórico, y es normal, porque al yo incorporar ese alimento, y sí, obvio, claramente, chicos, no se hace dieta en invierno, claramente, al yo incorporar ese alimento, me está aportando calorías porque tengo frío, entonces nos da ganas de comer guisos, chocolates, cosas con gran hidratos de carbono, cosas con gran aporte calórico, grasas. Ahora, también, me imagino que cuando ustedes, por ejemplo, se meten en la cama y está helada, no se tiran así, sino que se ponen como una bolita, y bueno, y sí, porque obviamente, como yo tengo frío, porque la superficie está fría, trato de que el contacto con la superficie sea el mínimo posible, entonces me enrollo como una pelotita, y de esa manera disminuyo el contacto con la superficie fría, también, por ejemplo, en los animales que tienen cría y que viven en zonas frías, generalmente los encontramos agrupadas a las crías porque es una manera de mantener el calor entre ellos, de disminuir la relación superficie-volumen y así evitar la pérdida de calor. Ahora, también nosotros vamos a producir hormonas como por ejemplo las tiroideas y la adrenalina y no la adrenalina que van a aumentar nuestra tasa metabólica, entonces de esa manera también me van a contribuir con la generación del calor. Acá hay un mecanismo que es importante que es este, ¿algunos se acuerdan qué consistía? El mecanismo a contracorriente que es esto que tienen acá, es una adaptación al frío. ¿La vasocontricción? No, la vasocontricción es cuando los vasos se contraen para que vos no pierdas calor o reducir tu pérdida de calor. En este caso es un mecanismo contracorriente. Por ejemplo, imagínense un animal que vive en el polo, ¿cómo tendría las patas o las extremidades de ese animal? Heladas. Entonces, ¿qué pasaría? Imaginen esto, el corazón de ese animal bombea sangre hacia su cuerpo y la sangre después tiene que retornar al corazón. ¿Y qué pasa cuando la sangre retorna? ¿Cómo estará esa sangre que vuelve si viene de las extremidades? ¿Digas yo? Helada, muy fría. Entonces, ¿qué hace ese animal para que eso no le pase? La sangre que va del corazón hacia las extremidades le empieza a ceder calor a la sangre que vuelve de las extremidades al corazón, que es la sangre venosa. Entonces, de esa manera, la sangre venosa cuando retorna no retorna tan fría. Por eso se llama mecanismo a contracorriente, porque mientras la sangre arterial que es la que sale del corazón va hacia las extremidades, la sangre que vuelve le va cediendo calor a la sangre arterial y entonces esta sangre que vuelve no vuelve tan fría. Entonces, esto es típico de los animales que viven en zonas muy frías. Es una adaptación al frío. ¿Se entiende? Más o menos como es. Sí, sí. Bien. Bien. Vamos entonces a ver las adaptaciones frente al calor. Todo lo contrario. En invierno contraje los vasos sanguíneos para evitar perder. En el verano voy a dilatar mis vasos periféricos para perder más. Por eso nos ponemos colorados porque se dilatan los vasos periféricos para que tratemos de perder calor. Otra cosa, evaporación, transpiración, no solo nosotros transpiramos, por ejemplo, el caballo también transpira. Los perros van a jadear. Un perro en un ambiente cálido jadea entre 100 a 400 veces por minuto. O sea, humedece su lengua y de esa manera el agua se evapora y se enfría. Por eso es que los perros en verano jadean tanto. Es un mecanismo para perder el calor. ¿Qué hacen los gatos? No sé si alguno tiene gato. ¿Vieron que se lamen? Más allá de que los gatos se acicalan, se lamen porque son limpios. También, cuando hace calor, el gato se lame más para humedecer la superficie de su cuerpo y justamente hacer el efecto que haría el sudor en nosotros. Refrescar la superficie de su cuerpo, diríamos. Los elefantes, les cuento, no tienen, no se lamen. ¿Qué hacen? Se meten en pantanos o en lugares donde hay agua y se refrescan, humedecen la piel. Pero además, el elefante, ¿vieron que tiene las orejas enormes? Todas sus orejas tienen vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué hacen? Cuando hace calor, los dilatan a los vasos sanguíneos y cuando, ¿vieron que el elefante, no sé si lo han visto en alguna, creo que hayan visto un elefante en vivo, pero por ahí en algún documental, ¿vieron que siempre están como moviendo las orejas? Bueno, es porque cuando dilatan los vasos sanguíneos, al mover las orejas, favorece la pérdida de calor. Entonces, las orejas están sumamente irrigadas. Entonces, también al ir moviendo la oreja, les favorece la pérdida de calor. Entonces, obviamente, los animales tienen adaptaciones para poder vivir en el calor. El rey de las adaptaciones es el camello. El camello es una genialidad. ¿Sí? El camello es como el señor adaptación, por eso puede vivir a donde vive. Por ejemplo, no tiene glándulas sudoríparas para no perder calor por sudor. En sus jorobas no almacena agua, chicos, que siempre todo el mundo dice ¡Ay, almacenan agua! No, almacenan grasa. Esa grasa que tienen en las jibas es aislante. Entonces, también hacen que no se vea tan afectado por el cambio de temperatura. Además, secreta orinas hipertónicas el camello. ¿Qué significa eso? Con mucho soluto. Mucho soluto y poca agua. Entonces, no pierde agua por sudor, no pierde casi agua por orina y su nariz tiene los orificios aplanados, entonces tampoco pierde agua por respiración, porque nosotros perdemos agua por la respiración. Entonces, también se reduce la pérdida de agua. No, no, no tienen. No. Lamento terminar con el mito urbano. Lo que hace el camello es reducir sus pérdidas de agua al mínimo. Entonces, como sabe que puede estar, es más, les cuento, un camello en invierno puede estar meses sin tomar agua, porque justamente sus pérdidas de agua son mínimas, porque no pierde agua por sudor, casi no pierde agua por orina y sus orificios nasales tienen una adaptación que casi no pierde agua por respiración. Entonces, la poca agua que tiene la conserva. Entonces, la poca agua que toma la conserva. Entonces, por eso puede vivir donde vive. Es más, un camello puede perder el 25% de peso en agua y no le pasa nada. Nosotros perdemos un 10% y nos volvemos insensibles al dolor, sordos y empezamos a delirar. y con un 12% no podemos tragar y no podemos recuperarnos sin ayuda. Entonces, fíjense la diferencia. Es que sí, porque claramente no estamos adaptados a poder vivir donde vivimos, o sea, a donde vive un camello básicamente. Porque nosotros perdemos agua por sudor, perdemos agua por orina, perdemos agua por respiración. Entonces, no podemos vivir tanto tiempo sin agua por más que, y aparte por las grandes pérdidas de agua que nosotros tenemos. Entonces, no es que el camello almacene agua, sino que sus pérdidas de agua son mínimas. Es más, puede perder grandes cantidades de agua hasta el 25% y no le pasa nada. Nosotros al 10% ya nos vemos afectados. Una persona entre el 10% y el 12% de agua que pierda ya tiene riesgo de muerte. Un paso en el cielo. ¿Cómo? Un paso en otro lado y otro paso acá. totalmente. Imaginate que con el 10% te volvés sordo, insensible al dolor y delirás. Con un 10% nada más que pierdas de agua. Por eso la gente en el desierto alucina cosas. Obvio. Aparte, la mayoría de los animales, por ejemplo, que viven en el desierto tienen hábitos nocturnos. Entonces, de día se meten en una cueva y la mayor parte de sus actividades la hacen a la noche que no hace tanto calor. La mayoría de los animales pequeños que no tienen tantas adaptaciones como el camello tienen hábitos nocturnos, entonces, solamente hacen sus actividades de noche. no se mueren de frío. No, porque en realidad tienen adaptaciones, por ejemplo, tienen grasa subcutánea que les sirve de aislantes o tienen cuevas para meterse, lo que pasa es que en el desierto hay mucha amplitud térmica, eso es verdad, pero imagínate que el animal por ahí al salir de noche y tener actividad genera calor, ahora, si sale de día se muere por la temperatura que hay, entonces, es preferible salir de noche y tener actividad que salir de día. Claro. Bueno, ¿ha quedado alguna duda de esto? No, no. ¿No? Bueno. Negativo. Negativo. Nos vamos a ir al Moodle y vamos a hacer el TP, es recortito, son solo 10 preguntas, así que, vamos al Moodle y hacemos el TP de termorregulación, a medida que vayan terminando, volvemos y vemos si alcanzamos a hacer la corrección del trabajo práctico evaluatorio, ¿sí? Vamos para el Moodle y seguimos con el TP. Vamos para allá, vamos a hacer el práctico.